Y dice, Lucas, si me alejara de ti, sería como condenarme a morir, a vivir lejos de ti. Al saberte lejos de mí, me consumiría de sufrir. Si te alejaras de mí, me condenaría a morir. Por quererte me desprecio, por admirarte me aborreso. De melancolía en tu padeza me odio por amarte. Y por eso, me he podido vivir. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!